Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Fabi Fútbol, donde esperamos que se sigan suscribiendo a nuestro canal, que nos acompañen en nuestras redes sociales y sigan difundiendo nuestras historias. El día de hoy vamos a hablar de la razón de ser de nuestro deporte, lo que verdaderamente desata pasiones en los estadios y los televisores alrededor del mundo. Vamos a hablar de su majestad, el gol. A lo largo de la historia del fútbol se han convertido infinidad de goles importantes, bonitos. Hoy vamos a hacer un pequeño recuento de algunos de estos importantes goles. Quiero empezar hablando de uno de los múltiples goles que convirtió Edson Arantes Don Nacimento, el rey Pelé. Quiero hablar del gol Mil en su cuenta, un gol que logró convertir en el estadio Maracaná, no podía ser de otra manera, el 19 de noviembre de 1969, en un partido por la Liga de Brasil ante el Vasco de la Gama. El Santos era el equipo visitante y el Vasco era el local, pero 60.000 personas que estaban en el estadio estaban haciendo fuerza para que Pelé lograra hacer ese gol y ser testigos en vivo y en directo de esta hazaña. A las 11 y 11 de la noche de ese 19 de noviembre, el juez decretó un penalti por una falta que le cometieron en la misma Pelé. Él tomó el balón para convertir el gol. Según sus teorías, Balábal fue la primera vez en su carrera que se sintió verdaderamente nervios, pero cobró a un costado de Edgardo El Gato Andrada, un arquero argentino al servicio del Vasco de la Gama, y logró convertir en el penalti que es una locura en el estadio. De hecho, se demoraron 25 minutos en reanular el partido después del gol. Un gol que le dio la victoria definitiva al Santos por 2 a 1, pero histórico más por ser el gol mil en la cuenta de Pelé. Pelé tiene en total 1.283 goles que están documentados en un libro en Brasil que dice cómo y en qué circunstancias se realizó cada gol, pero la FIFA solo le cuenta 767 que convirtió en partidos oficiales. Podríamos mostrar muchísimos goles importantes o muy bonitos que le realizó el rey Pelé, pero quiero en este recuento mostrar dos jugadas espectaculares del rey que lamentablemente no terminaron en gol, pero merecen ser recordadas. El 3 de junio de 1970, en el partido de debut de la selección verde-amarela del Mundial de México, en el que consiguió el tricampeonato, enfrentó a la selección de Checoslovaquia, un partido que definió muy fácil y que terminó 4 a 1. Pero además de los goles, hubo la jugada de Pelé que recibió un balón antes de la mitad del campo. Es un disparo sorpresivo desde 55 o 60 metros tratando de sorprender al arquero Víctor de Checoslovaquia. El tiro lamentablemente se fue desviado por centímetros, hubiera sido uno de los mejores goles de ese mundial. 19 de junio de 1970, en la semifinal entre el Uruguay, hay una jugada muy conocida que realizó entre el arquero Ladislao Mazurkiewicz en un pase al vacío que le hicieron al rey Pelé. Y el arquero salió de su área para evitar el contacto de Pelé con el balón. Él con un enganche simplemente dejó pasar el balón, el arquero se descontroló porque el balón pasó por un lado, Pelé por el otro, el rey dio la vuelta, logró conectar el balón y disparar hacia el arco. El balón milagrosamente se fue por centímetros a un costado y no fue un gol. Hubiera sido una verdadera maravilla. Pero de todas formas, recordamos aquella gran jugada del rey Pelé en el mundial del 70. El 20 de junio de 1976, se jugó la final de la Eurocopa que se disputó en Yugoslavia. Enfrentó a las selecciones de Alemania y Checoslovaquia, en un partido que terminó finalmente 2-2 y hubo que recurrir por primera vez en la historia a la definición por penales en un torneo importante para encontrar su campeón. Por lo definitivo que le haga el título a la selección checa, en caso de ser convertido, le correspondió a Antonín Panenka, un delantero checo, que tomó carrera amagando con disparar fuertemente hacia el arco, descontroló al arquero y a último momento simplemente englobó el balón suavemente para que entrara por la mitad del arco. La picó, lo diríamos en el ambiente de hoy. Un gol es verdaderamente histórico, fue la primera vez a nivel mundial en que en un partido importante se definiera un penalti de esta manera. Por eso incluso el día de hoy, cuando un jugador, que varios lo hacen, cobra un penalti de esta manera, se dice que es un penalti a Lopanenka. El 5 de diciembre de 1982, en un partido más de la liga holandesa entre el Ajax y el Helmut Sporto, jugaba Johan Cruyff. El partido terminó 5-0, era un partido común y corriente, pero repentinamente se volvió histórico, porque en un momento había dado un penalti a favor del Ajax. Al cobro, Johan Cruyff, que amenazó con cobrarlo normalmente, pero ya se había puesto de acuerdo con su compañero Olsen, para hacerle un pase y cobrar el penalti en dos o más jugadas, algo que es permitido en el reglamento. Lo era permitido en ese momento y lo es permitido el día de hoy. Hicieron el pase, Jesper Olsen le devolvió el balón a Johan Cruyff y terminó convirtiendo con el arco vacío, ya que el arquero simplemente no supo qué hacer con los dos jugadores que lo estaban atacando. Fue el primer gol que se convirtió de esta manera a nivel mundial y fue verdaderamente histórico y tenía que ser por un grande como Johan Cruyff. El 22 de junio de 1986, en el marco del segundo mundial que se realizó en México, en el estadio azteca, se enfrentaron por los cuartos de final, la selección de Inglaterra y la selección argentina, en un partido marcado por algunos acontecimientos políticos que habían ocurrido anteriormente. Un partido que terminó el primer tiempo con un 0-0 y a los 6 minutos del segundo tiempo, en el minuto 51, Diego Armando Maradona desniveló el marcador con un gol que claramente lo convirtió con la mano, que fue altamente protestado por los ingleses pero convalidado por el trío arbitral. Cuatro minutos después, el mismo Diego Armando Maradona recibió un balón en su propio campo y emprendió carrera enfrentando y gambeteando y desfrutando ingleses cuatro, cinco, seis, hasta que llegó al área rival y también gambeteó al portero inglés Peter Chilton, convirtiendo un gol histórico, un gol memorable, un gol que muchos llaman el gol del siglo, por la belleza de su concepción, por todo lo que tuvo que enfrentar y además repito, porque para los argentinos fue especialmente como una especie de revancha por lo que había pasado en la guerra de las Malvinas cuatro años antes. Una verdadera joya del pelusa de Diego Armando Maradona y repito, por eso por muchos ha sido considerado como el gol del siglo. También queremos recordar un partido que se disputó el 19 de junio de 1990 en el marco del Mundial de Italia, el último partido de la fase de grupos que enfrentó a la selección Colombia con la selección alemana. La selección Colombia había realizado un buen partido pero a pesar de esto el minuto 43 del segundo tiempo recibió un gol de Pierre Libarsky, que prácticamente condenaba a la selección colombiana a la eliminación de la segunda ronda. Pero la selección Colombia tuvo a Antereza y en una jugada bastante importante a la que participaron el gran Carlos, el pibe Valderrama, Luis Alfonso el Bendito Bajardo, Leónel Álvarez, y bueno, la tejieron varios jugadores y fue culminada brillantemente además por Freddy Eusebio Rincón, el coloso de Buenaventura, en un gol histórico y memorable, porque definitivamente clasificó a la selección para los octavos de final por primera vez en un Mundial. Fue un gol que se gritó, no solamente en Colombia, sino entre todas las partes donde verdaderamente gustan del fútbol, un gol histórico que logró el empate entre la gran selección alemana, que logró precisamente en ese Mundial coronarse tricampeona del mundo. También quiero mencionar un espectacular tiro libre, un espectacular gol que se realizó el 3 de junio de 1997 en un partido Brasil-Francia, un partido dentro de un cuadrangular amistoso que complementaron las selecciones inglesa e italiana, preparatorio para el Mundial de Francia que se realizaría un año después. Dentro de este Brasil-Francia, hubo una falta que se le hizo a Ronaldo Nazario el fenómeno. Al cobro, Roberto Carlos da Silva, un excelente lateral izquierdo, uno de los mejores de la historia, que lo ganó todo con la selección Brasil y además con gran suceso en clubes importantes como el Real Madrid o el Inter. Roberto Carlos tomó un bastante impulso para este cobro, impactó el balón con violencia, que tomó una trayectoria que parecía que el balón se veía prácticamente a la tribuna, pero finalmente tomó una curva impresionante que permitió que se introdujera en el arco pegada al palo, dejando prácticamente parado al arquero Bartés que solo atinó a hacerle vista al balón y sorprendió al arquero y a todos los rivales y prácticamente a todo el estadio. Una verdadera joya por la forma en que se realizó ese cobro, por la curva que tomó incluso algunos científicos al realizar los cobros del gran Roberto Carlos, llamando efecto magnus a la trayectoria que tomaba el balón con los cobros de dicho jugador. Realmente un gol para ver una y otra vez. Finalmente quiero recordar un gol que se convirtió en un partido disputado el 28 de junio del 2014, en los octavos de final del Mundial en Brasil, un partido que enfrentó a las elecciones de Colombia y Uruguay, un partido arduamente disputado que no había sobrado cómo podía resolverse, hasta que al minuto 28 del primer tiempo, James Rodríguez recibió un balón después de un pase de cabeza de su compañero Abel Aguilar. Lo recibió en el pecho y con una gran media volea logró grabar el balón al travesaño del arco defendido por Fernando Muldera, el cual a pesar de una gran estirada no pudo impedir que el balón entrara a su arco. Una verdadera joya que contribuyó a abrir la clasificación histórica de la selección colombiana a los cuartos de final por primera vez en un Mundial. También contribuyó a que finalmente James Rodríguez fuera el goleador de ese Mundial, consiguiera la bota de oro y también consiguiera ser el mejor gol del Mundial, por el cual además fue finalmente concedido el premio Puskas como el mejor gol al final del año. Bueno, este era el recuento que teníamos el día de hoy en Juárez Fútbol. Esperamos que les haya gustado. Se han quedado por fuera muchos goles, seguramente tendremos que hacer otro programa con ellos. Nuevamente, a pesar de las circunstancias, esperamos que podamos seguir viviendo la fiesta del fútbol en paz y por favor, no olvidemos, seamos felices. Bye, bye.